Para los agentes del sistema de innovación es importante conocer no sólo las dinámicas económico-financieras a nivel internacional, sino también el contexto local. Y en ese sentido, hoy tenemos con nosotros a Guillermo Dorronsoro, que en esta Expert Trading Session de hoy nos va a explicar un poco lo que es el concierto económico. Guillermo Dorronsoro, junto con Pedro Luis Uriarte, es uno de los seis fundadores de Geurea Concertua, la Comunidad del Concierto, una asociación dedicada a promover, difundir y dar a conocer los valores del concierto económico en el País Vasco. Bueno, yo creo que en general todas las personas del País Vasco tienen un interés muy singular en entender cómo es el sistema fiscal que tenemos, que nos permite, entre otras cosas, financiar las políticas de innovación. Es decir, que podemos tener políticas de innovación diferenciales en el País Vasco gracias al concierto. El entender, aunque dices, bueno, pues esto realmente luego en la empresa no tiene un impacto directo, pero sí tiene un impacto directo el conocer cuáles son los mecanismos por los cuales podemos financiar toda la parte pública de la I más D más I. Y el concierto es ese instrumento. Básicamente, como ya decía antes, el concierto es el instrumento que nos permite tener políticas propias y financiarlas. Es un instrumento diferencial que, por ejemplo, ha permitido que en el País Vasco ahora seamos líderes en inversión en I más D en España. Y estemos ya convergiendo con los niveles medios de Europa. Claro, si no hubiéramos tenido el concierto no hubiéramos podido hacer esta inversión. Entonces, el entender cuáles son las raíces y cuáles son los mecanismos por los cuales el concierto nos permite hacer estas políticas y las industriales son el motivo de que esta charla sea interesante. ¡Gracias!